La presencia de chinches desató la preocupación en París y otras ciudades de Francia. Estos insectos se alimentan de sangre humana y sus picaduras provocan irritación, ansiedad, problemas de sueño y depresión. Aunque se había logrado erradicarlos hace décadas, en las últimas semanas hubo quejas masivas por encontrarlos en el subte, trenes o cines. También se cerraron centros educativos en Marsella y cerca de Lyon por trabajos de desinfección. El problema llegó a la discusión política y tanto autoridades de las ciudades como legisladores piden que el Gobierno Nacional actúe. Durante una sesión del Parlamento, una diputada opositora exhibió una muestra de chinches y exigió un plan de mitigación. Resta saber cómo se solucionará antes de julio del 2024, cuando llegarán millones de visitantes por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. ¿Y vos? ¿Cómo crees que debería actuar el Gobierno francés? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!